Hola amigos, bueno, aquí hoy voy a hacer un pequeño cambio en el curso por bulería que estamos viendo, hemos visto otros vídeos ya, seguiremos con el curso por bulería, seguiremos viendo muchos más detalles, pero hoy quiero hacer un pequeño giro, vamos a dar un poquito de giro, en el sentido de que vamos a hacer una farseta para gente que ya tiene nivel y para gente que si tiene poco nivel, si lo van haciendo lentito y van con el tiempo desarrollándola. La farseta es del maestro Paco de Lucía, empieza en el tiempo 5 y acaba en el 10. Entonces, ahora lo veremos por parte, pero también quiero recordar una cosita, antes de empezar la farseta, de que a partir de la semana que viene, no de esta que estamos ahora, de la que viene, empezar los jueves a subir vídeos que tenemos pendientes de la lista de reproducción del canal de Flamenco, del que estamos ahora mismo, ¿vale? Iré subiendo los vídeos poco a poco, los jueves, de los que tenemos pendientes, como por ejemplo, farseta del maestro Rafa Riqueni, el tema de Fuente Caudal, que lo he parado por cuestiones de trabajo de tiempo, ¿vale? Porque son explicaciones más largas y voy a dar el tiempo un poquito justo por el trabajo, y entonces pues lo voy a ir subiendo poco a poco. Bueno, vamos ahora a la farseta por bulería. Vamos allá. Hago un compás, y en el segundo compás, en el tiempo 3, cuando haga este gesto aquí, el 4 en silencio y empieza en el 5, ¿eh? Hago un compás, y en el segundo compás, el 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 12, 8 Y ahora deja el dedo puesto, aquí es la primera y hago rasgio desde el meñique, de 5 notas, y repito lo mismo. Cuarta, primera y ligo Segunda, con el índice y hago otra vez Empiezo otra vez lo mismo Pero aquí hay un cambio ahora Hasta aquí igual Pero ahora viene un arpegio Tercera, segunda, primera Cambio aquí a la quinta el dedo medio Liga Segunda, tercera Segunda, primera Cambio la mano y hago Monto la posición de un dos mayor y hago Quinta, primera, segunda Tercera, cuarta, tercera Quinta, tercera, segunda Ahora con el dedo dos aquí La cuarta, tercero Pulgar y anular Ligo otra vez Índice, pulgar Índice, pulgar Índice Quinta, primera ¿Vale? Cuando hemos hecho kilgados Hago la tercera Y ahora hago un picado que cortó Pongo cejilla Como si fuera un fa séptima Como si fuera un fa séptima Perdón, en el cuatro hago Público de tres Con el anular Porque ahora viene aquí Y mira ahora, ahora viene aquí Las tres juntas, un tirado, tiro Aquí toco Ligo Cuarta Al aire Y mira la quinta Hago esto Aquí griso Aquí griso Público de tres Monto la séptima y hago Aquí Die Die Un, do 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 Ahora lo hago lentito Muy lentito Pero para que lo escuché Monto la séptima y hago Bueno amigos Espero que os haya gustado la faceta del maestro Paco de Lucía Recordad que empieza en el tiempo 5 Y acaba en el 10 En que el final del rajeo del 10 pues Pilla parte del 11 Pero acaba en el 10 O sea cuando ya suena el final del rajeo En el tiempo Y espero que hayas gustado el vídeo Acuérdate del dedito arriba Que no nos cuesta Y nos anima a seguir subiendo vídeos Y por favor Recuerda también de Compartir los vídeos Que vamos a ayudar a la gente Que no No puede Llegar a maestro Por muchas cuestiones Que hemos dicho anteriormente Gracias por estar ahí toda la semana Y un saludo a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!